¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos en este programa de Fe Católica Viva, el día de hoy, platicando con Luis Soto, director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, en un tema muy importante, de mucha actualidad, y muchas veces mal interpretado, el amor, ya que estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. En el segmento anterior, Luis nos comentaba sobre la primera etapa o el inicio de lo que sería después el verdadero amor, que sería el proceso de enamoramiento. Y como muchas veces, ese proceso de enamoramiento lo confundimos con ya el amor que debería de ser, el amor verdadero, pero es solamente el inicio, es solamente como la puerta de entrada, como la especie de introducción. Después de esta etapa de enamoramiento, Luis, ¿qué sigue? O sea, cuando, en esa etapa donde tú nos decías, hay mucha atracción física, me gusta su pelo, me gusta su boca, me gusta su cuerpo, pero eso se acaba. O sea, eso con el paso de unos pocos años, se desvanece. Entonces, nos decías, eso no es el amor, ¿por qué? Porque al desvanecerse eso, entonces ya se desvanecería el amor. Entonces, ¿qué sigue después? Gracias a Dios, yo siempre digo, gracias a Dios, no estamos enamorados todo el tiempo. Porque si viviésemos enamorados todo el tiempo, hubiese más accidentes en las carreteras, e hiciéramos muchas tonterías, no podríamos trabajar. Ustedes lo saben, cuando uno está enamorado, está pensando en el otro todo el día, no hace más que pensar en la otra persona todo el día, y desea hablar con ella, y se distrae, y se queda... Como dicen, están en la lela. La luna, sí, pensando en ella. Entonces, gracias a Dios, el amor, el enamoramiento se acaba. Después de eso, tenemos lo que llamamos el amor de verdad, el amor que crece, el amor que se cultiva. Ese amor no es otra cosa más que desear el bien del otro, como poner el bien y el interés del otro antes que el tuyo mismo. O sea, es pensar más en el otro que en sí mismo. Así es, es entrega total, es hacerlo todo por el bien del cónyuge, y al hacerlo por el bien del cónyuge, lo estás haciendo por ti mismo. Mira, una de las necesidades fundamentales del ser humano es sentirse amado. Todos tenemos esta necesidad, sentirnos amados. Todos necesitamos sentirnos que lo que hacemos está bien hecho, que si estamos trabajando, que alguien nos dice, lo hiciste bien. Todos tenemos necesidad de que nos apapachen, de que nos mimen, de que nos digan cosas lindas. Todos tenemos necesidad de sentirnos amados. Pero la necesidad de la que tenemos es la necesidad de sentirnos amados con amor verdadero. Cuando alguien hace cosas por mí, cuando alguien me dice cosas, cuando alguien sacrifica algo por mí. Cuando digo sacrificio, no quiere decir que la mujer que está siendo golpeada tiene que aguantarse el sacrificio de la relación. Me refiero al acto de hacer algo por el otro. Hay quienes dicen que en la pareja, dicen unos, yo encontré a mi media naranja, porque somos un complemento. Yo digo que no me gusta la expresión esa, porque si yo encontré a mi media naranja, quiere decir que yo era incompleto toda mi vida hasta que me la encontré a ella. Y no, yo soy un ser completo, y mi esposa o mi pareja es un ser completo. Y vivimos en una relación de reciprocidad, en donde yo me entrego y busco el bien de ella, y ella se entrega y busca el bien mío. Y entonces es cuando surge lo que llamamos el verdadero amor. Ahorita se me venía en mente una comparación cuando decías, seres completos que se encuentran y forman uno solo. En una ocasión, para ejemplificar esto físicamente, encendí dos velas, dos llamitas, y esas llamitas pueden ser completas, independientes, y están produciendo luz, pero al unirlas perfectamente se hacen una sola. Entonces, allá nos lleva el verdadero amor a ser uno solo. Ahorita mencionabas la palabra sacrificio, y bueno, este es un programa católico. Entonces, no podemos hacer a un lado esa dimensión de fe que es el amor, aunque hoy estamos hablando sobre, especialmente sobre ese amor entre dos personas, que es tan importante. Hablabas en el sentido de sacrificio. Sacrificio, como decías, no es padecer algo. El sacrificio es dar. Así como lo decía Jesús, una de las últimas palabras que dijo Jesús, y eso fue en el ambiente de la última cena, dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, en el sentido del sacrificio que mencionaba del amor, es dar la vida. Ese es el máximo sacrificio que se puede dar. De hecho, cuando uno ama, se va desgastando poco a poco. Se va dando poco a poco. Más adelante, vamos a hablar de las maneras como podemos expresar amor. Y en todas ellas, hay un dar un poco de lo que uno es. Por ejemplo, lo que tengo en mi... Cuando digo estoy vivo, quiere decir que tengo tiempo. Respiro y tengo tiempo para hacer algo. Cuando yo dedico mi tiempo a la otra persona, estoy dando algo de mi vida. Estoy dándole a ella parte de quien yo soy y de lo único que yo tengo, que es mi propia vida. Y en ese sentido es un sacrificio. Porque es más cómodo, es más placentero quizá dedicarse a uno mismo y darte el tiempo para ti mismo sin pensar en los demás, egoístamente. Eso puede ser causa de que muchas parejas, incluso desde el mismo momento del noviazgo, pero sobre todo ya en la vida matrimonial, no llegan a encontrar esa verdadera comunión de amor porque se buscan a sí mismos, no buscan a la otra persona. Así es. Y a veces es porque no nos sentimos amados. Es fundamental, yo decía, una necesidad fundamental es sentirse amado. Yo he estado enseñando un taller aquí en el centro en donde hablo de cómo expresamos amor. Cuando digo que todos necesitamos sentirnos amados, todos necesitamos sentir que alguien hace algo y se preocupa por nosotros porque eso nos ayuda a crecer como personas. Pero básicamente hay una teoría por ahí que dice que así también como hay lenguajes para hablar entre personas, hay lenguajes para amar. Hay maneras como expresamos amor, muy concretas. Y cuando alguien no habla mi lenguaje de amor, cuando alguien no me expresa el amor de la manera como yo lo entiendo, me siento que no soy amado. Y al sentirme que no soy amado, no respondo con amor. Y la relación se rompe. ¿Cuántas veces no vemos parejas que dicen, no nos entendemos, no vamos para ningún lado, y él dirá, pero hombre, si yo le doy todo lo que quiere, yo trabajo, yo me sacrificio, yo limpio el jardín, yo hago esto, yo hago el otro, y ella no me lo aprecia. Mientras que ella dice, pero es que él siempre está ocupado en sus cosas y siempre está en esto, no dedica tiempo para mí. Los dos se aman, nomás que están hablando idiomas distintos y no han aprendido a hablar el lenguaje del otro y a expresar su amor en el idioma en el que la otra persona lo entenderá para sentirse llena y amada también y devolvérselo en el lenguaje que él habla. Y de eso quisimos hablar en el segmento que viene. Sí, claro, porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más una comparación, ahorita se me venía en mente, ya que estamos en una sociedad donde hablamos dos idiomas, el inglés y el español. Si una persona que no sabe inglés, llegan y le hablan en inglés, lógicamente no lo entiende. Entonces, muchas veces eso es lo que tú tratas de dar a entender. Así es, así es. Muy bien, no le cambien. Continuamos con este programa de Fe Católica Viva.